Hola personitas que tal estáis aquí os traigo después de unas vacaciones por el canal la primera build de personaje que vamos a tener en everwinter me habéis pedido muchos voy a intentar subir de todas las clases trayendo las builds que están usando compañeros míos de la guild que pues bueno son de los mejores en cada clase y así poquito a poco pues vamos colaborando un poquito de manera comunitaria podríamos decir para que los que no tengan mucha idea de cómo montarse su personaje pues tengan unas pautas básicas bien con el mago hay que tener en cuenta una serie de cosas vale la primera es puro dps el que se hace un mago su única función debe ser la de meter daño y no un daño cualquiera tiene que intentar meter la mayor cantidad de daño posible pues esa es su función meter daño obviamente pero además hay que jugar con una serie de habilidades el mago es la única clase en todo el juego que tiene control de enemigos bueno control entre comillas la única no está el cazador también que puede enraizar con las raíces a los enemigos y sería un poquito parecido al mago pero el mejor controller de enemigos en el campo de batalla sin lugar a dudas es el mago bien partiendo de esa base que significa esto de controlar enemigos esto lo explique un poquito en la guía de razas y bueno razas cuáles son mejores para cada clase etcétera y os conté que el mago precisamente es esto no un controlador del campo y cómo lo hace pues bien el mago basa su función de ataque básica en el hielo depende del paragon que escojamos a nivel 30 además del hielo que es el principal siempre podremos escoger entre el fuego o los rayos bien el hielo lo que hace es congelar a los enemigos lo deja petrificados en el campo de batalla y esto es prácticamente lo que os cuento de controlar a los enemigos los controlamos porque no están moviéndose a su antojo los tenemos congelados la mayor parte del tiempo eso es tiempo que gana el resto de compañeros para poder matarlos tiempo en el que esos enemigos no están haciendo daño a nadie y en contra ellos si están recibiendo mucho daño vale entonces la función del mago además de meter daño es intentar controlar la mayor cantidad de enemigos posibles que haya en el mapa para facilitarle la vida al resto de su equipo bien qué build deberemos coger que paragon es mejor en mi opinión para el mago tanto el de fuego master of flame como el de rayos spell master ambos son muy buenos he probado los dos pero de momento el que más me gusta o el que más me convence es el de rayos spell master porque es sencillo el de fuego no mete mucho daño a priori de entrada pero tiene daño en el tiempo por lo tanto si dejáramos por ejemplo un combate contra un boss que tenga mucha vida probablemente con el tiempo acabará haciendo más daño el de fuego que el de rayos la diferencia con el de rayos es que el de rayos mete más y más daño a priori de entrada pero tiene muy poquito daño en el tiempo aquí entonces es cuestión de gustos las ambas opciones repito son buenas a mí me gusta la del rayo así que vamos a presentar el personaje y os voy a decir cómo lo tengo puesto yo bien lo primero que debéis saber es lo que os explique de las estadísticas esto es vital si no tenéis bien puesta las estadísticas lo siento por vosotros pero me temo que vuestro personaje no va a ser tan funcional como debería un mago tiene como atributo principal la inteligencia y que ofrece la inteligencia bonus de daño bonus de daño así de sencillo cuanto más inteligencia tengamos mejor más daño vamos a hacer además tiene aumentada la velocidad de recarga que esto suele ser pues creo que para las habilidades con lo cual mejor que mejor y de las dos secundarias digamos wisdom y carisma el carisma debe ser la prioridad porque como leéis nos da el critical chance la probabilidad de meter un crítico aparte tenemos combat advantage damage que esto luego según companion y según otros compañeros del grupo que haya podremos sacar más o menos partidos a esto y el compañero en estas bonos esto también viene bien porque habrá compañeros ahora lo veremos que nos ofrecen una serie de estadísticas y tener un bonus a esas estadísticas del compañero pues siempre viene bien aunque había visto no se le va a sacar a esto mucho partido a menos que tengamos compañeros de nivel alto épico o legendario vale bien partiendo de esa base la mayoría que debéis tener puesto siempre será inteligencia y carisma a ser posible ambas por igual y si no siempre inteligencia por encima del carisma vosotros diréis oye es que la probabilidad de crítico es buena sí pero el bonus de daño es más importante de qué te sirve tener mucha probabilidad de crítico si luego el daño que vas a meter en comparación no es tanto me entendéis por dónde voy no bien a partir de aquí otro aspecto que debéis tener en cuenta es que mis estadísticas van a variar mucho seguramente en función de las vuestras simplemente por nivel por equipo item level lo que sea así que si veis que yo hago una serie de daño unas cifras de daño que luego no se corresponden con las que vosotros hacéis no os preocupéis no es que esté fallando algo si vuestro item level si vuestro equipamiento es peor que el mío lo normal será que vuestras estadísticas sean proporcionalmente inferior a la mía pero en comparación o proporcionalmente repitamos de nuevo la palabra en base a vuestro equipo y nivel por tanto mi power tiene que estar alto porque porque como veis tiene bonus de daño el bonus de healing a mí aquí con el mago me da igual quiero el bonus de daño por tanto poder cuanto más tengamos mejor crítica al strike obviamente cuanto más podamos tener también mejor porque es la probabilidad de crítico armor penetration bueno no está mal esto lo que hace es ignorar las resistencias que tengan los enemigos a distintos tipos de daño así que cuanto más armor penetration más daño de lo que vamos a hacer en teoría les va a entrar a los enemigos esto debería estar puesto por equipamiento pues alto también aquí como veis tengo también el recovery que lo que aumenta es la velocidad a la que yo gano action points ya sabéis la habilidad amarilla y la recarga en general de las cosas tengo un poquito de defensa por aquí regeneración de flex life steel para el mago pues no viene bien o sea no viene mal tener un poquito de life steel me gustaría aumentarlo pero bueno ya con el tiempo le iremos dando caña esto en cuanto salte la posibilidad mientras estemos pegando pues habrá una probabilidad como veis de un 4 con 2 por ciento de que robemos vida entonces si robamos vida pues vamos a recibir una curación proporcional al daño que hemos hecho o algo así va la estadística vale pero este ya no lo importante importante por aquí este personaje todavía está en construcción vale como veis tengo un iten level de 2200 y hay gente que ya va por dos mil seiscientos tres mil tres mil y pico que he llegado a ver por aquí así que está en construcción y obviamente tengo que conseguir más cosas de las cuales estoy en busca de ellas y mejorar otras en fin como equipamiento llevo un casco de nivel 130 tengo que mejorarlo obviamente quiero pillar el de dusk al igual que el pecho esto se consigue ahora lo aplicaré con unos trade bars los brazos de 135 de mantol de eric las armas artefacto que dan al principio son muy mierdas vale pero bueno ahí quedan esto da un poco igual los artefactos esto sí es importante que tengamos artefactos en consecuencia de lo que llevamos por ejemplo llevo el del mago mejorado a épico porque si veis sólo por tenerlo equipado nos da 100 de 190 de power 310 de critical strike y 180 de control resist muy bueno la linterna nos da 310 de critical strike 190 de armor penetration y 180 de combat advantage bonus súper útil también este de aquí tengo que mejorarlo el casco de brúenor pero en el caso de que llegue a niveles más altos por ejemplo si le doy a refine y veo el azul como veis me va a dar life steel que es lo que yo estoy buscando este es el del paladín pero tengo que sustituirlo por el del brujo o por el del mandoble el guerrero de mandoble vale estos de 135 también de allí de mantol de eric etcétera etcétera como veis todo esto pues al final me suma un total de 2257 de item level esto es importante tenerlo ahora bien vámonos a los fits como os digo tengo el paragon de spell spell storm make que sería el de rayos y os voy a pasar a explicar por qué tengo este porque tengo puesto los talentos donde los tengo puestos etcétera 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 bien vamos allá tened en cuenta que este primer cuadradito de aquí si sois de raza humanos vale vais a tener tres puntos más extra para poner de lo que yo tengo puesto aquí ahora mismo es decir si yo fuese humano podría tener tres puntos más aquí dos puntos más aquí y uno aquí por ejemplo etcétera vale entonces vaya de la cola cruceta está loca procedo aquí tengo puesto un puntito porque a la parte por supuesto de mi racial que con mi racial yo tengo un 2 o un 3 por ciento más de de velocidad para ganar el action point le he puesto uno para tener un 2 por ciento más adicional esto a mi mago le viene que ni pintado está de aquí no hace falta explicarlo incrementa mi probabilidad de crítico un 3 por ciento aquí tengo puesto uno que podría haberme lo ahorrado perfectamente pero bueno decidí ponerlo porque lo que hace es aumentar un 3 por ciento mi máxima vitalidad o sea mi salud máxima me lo aumentó un 3 por ciento más podría haberme lo ahorrado y haber puesto por ejemplo aquí o cualquier cosa cinco puntos aquí porque porque las habilidades de encounter las rojas en la de color rojo tienen un cooldown reducido de 10% es decir van a cuando yo las utilice se van a recargar un 10% más rápido obviamente me viene muy bien está de aquí que dice que nuestros ataques de frío y ya sabemos que el ataque básico del mago es el frío hará un 6% adicional de daño a los objetivos que estén afectados con chill y ahora os voy a explicar qué es esto del chill aquí pongo que mis poderes arcanos hacen un 2% más de daño veis podría haber puesto un 3 si hubiese ahorrado el punto de aquí pero bueno no pasa nada y tengo cinco puntitos más aquí que dice que incrementa la mayor parte podríamos decir del bonus de daño que me ofrece la inteligencia un 5% es decir el bonus de daño que yo hago por cada punto de inteligencia en total que yo tengo puesto pues eso me lo aumenta un 5% extra más vale ahora pasamos a la rama principal en la que nos vamos a basar y digo principal porque es la que va a tener la última habilidad colocada vale que sería la de taumaturge cinco puntos aquí porque dice que cuando el objetivo está por debajo del 30% de su salud les metemos un 5% adicional de daño se nota aquí pone que cuando matamos a un enemigo tenemos un 5% más de daño incrementado durante 15 segundos vamos a estar matando enemigos muchas veces vale casi todo el tiempo así que esto se va a notar luego tengo puesto por aquí que pone que mis encounters aplican spell twisting durante 10 segundos y esto se está que hasta tres veces cuando hemos por ejemplo cada encounter que tiramos vale aplica al spell twisting y se está que a tres veces cuando tiramos un poder at will que son los verdes los que están en l2 y r2 los stack de spell twisting se consumen y reducen el cooldown de las habilidades que están en recarga esto es una burrada porque se recarga hasta un 10% esto se va a notar muchísimo es muy bestia tengo puesto este de arriba también que dice que cuando castellamos hechizos de fuego arcano frío o rayos en el counter powers ganamos un 5% de incremento si ganamos un 5% el daño incrementado o sea aumentamos un 5% más nuestro daño durante 10 segundos vale tendríamos está por aquí que pone que hacer daño por frío aumenta un 15% la probabilidad de aplicar creeping frost el creeping frost el creeping frost añade un 85% del daño de tu arma como daño de frío durante dos segundos cada 12 segundos o al revés cada dos segundos durante 12 segundos es muy bestia vale aparte dice que aplicar daño arcano tiene un 15% de probabilidad también de aplicar warped magics warped magics añade un 50% del daño de nuestro arma como daño arcano dos segundos cada 12 segundos y warped magics además ignora la mitad de la resistencia que tiene el objetivo o sea esto esto es una locura vale como último poder tengo puesto este por aquí del asiling esto va a saltar todo el tiempo y es una locura también pone que simplemente hacer daño a enemigos vale atacar simplemente garantiza asiland y esto hace que cuando tenemos asiland nuestro próximo en counter haga un 15% del daño extra que tiene de esa hará de daño extra un 15% de la máxima vitalidad de ese enemigo como daño irresistible hasta un 800 por ciento del daño del arma no sé si me estoy explicando bien pero es una salvajada también y pone que este efecto sólo afecta a un objetivo aunque se use en en daño de área vale este fit es la mitad de efectivo cuando se usa con jugadores pvp bien nos vamos a la parte de arriba en la parte de arriba tengo puesta hasta aquí bitter cold porque hace que el objetivo reciba un 5 por ciento más de daño durante seis segundos después de haber sido afectado por chill y este efecto no se estaquea tengo pues hasta aquí chilling control que hace que mi habilidad de encounter sudden storm ahora aplique cinco stacks de chill a los objetivos atacados por el primer golpe del rayo como veis todo está basado en el chill o sea vamos a estar metiendo chill todo el tiempo y cada enemigo que tenga puesto chill va a estar recibiendo muchísima cantidad de daño vale como estáis viendo aquí pone que cuando activamos un encounter todos los enemigos en 15 metros a la redonda de nuestro personaje automáticamente tendrán añadido cinco stack de chill o sea haceos a la idea vale haceos a la idea de la que se lía con esto es muy muy bestia esta por ejemplo obviamente podéis tener cinco puntos puestos aquí o como en otra ocasión que tuve yo podéis repartir entre esta y la de arriba porque la de arriba dice también que los son que los enemigos que han sido congelados y creedme estamos congelando enemigos todo el tiempo reciben un 10 por ciento más de daño de todos los ámbitos vale de todas las fuentes si vamos repartiendo por ejemplo 3 2 entre estas dos pues bueno añadimos chill 1 2 3 los que sean y añadimos un 2 4 6 por ciento el que sea de daño extra a los enemigos que están congelados esto como veis es una locura siguiente cosa importante los booms los booms mucha gente no tendrá ni puñetera idea todavía de que son los booms bien habréis visto que hay campañas campañas que cuando llegáis a nivel 60 la primera que se desbloquea para hacer es elemental evil vale elemental evil es la más larga la más pesada la más asquerosa de hacer pero tiene el primer set de booms del juego que son los booms realmente pues ahora lo vais a ver los booms lo que hace es añadir o modificar nuestras estadísticas básicas del personaje mirad esta primera por ejemplo lo que dice tenemos 300 puntos más de power y 2000 puntos más de vida máxima solo por tener puesto eso o sea es que modifica las estadísticas del personaje los booms son esenciales en este juego hay que tenerlos sí o sí cuanta más cantidad mejor y siempre al igual que los feeds usándolos con cabeza feeds o booms en este caso que vayan a servir a nuestro personaje a nuestra clase y a la función que vamos a realizar vale aquí tengo por ejemplo puesto que gano un 4% de life steal severity el severity es digamos la máxima cantidad que puedes obtener de algo que tú haces por ejemplo el critical severity sería el daño máximo que tú puedes obtener de un ataque crítico en este caso el severity de un life steal es la máxima cantidad de vida que tú vas a poder robar de un enemigo y además me vuelve a sumar 2000 puntos más de vida máxima este por ejemplo me añade 400 de critical strike y 2000 de máximo de vida otra vez y aquí por ejemplo tengo una que me parece muy útil está más o menos parecida en diferentes campañas en diferentes booms y si cogemos un montón de ellas podemos hacer un personaje casi casi inmortal vale que pone que cuando estamos recibiendo daño tenemos una probabilidad de curarnos 24000 puntos de vida vale en unos pocos segundos y después de este efecto cuando termina vale imaginad que nos sube la vida 24000 puntos en 5 segundos se reparte no más o menos pues cuando termina tenemos durante 10 segundos incrementado el critical strike por mil o sea es una burrada como os estáis dando cuenta vale los booms son muy importantes tenerlos cuál más tengo pues a ver de los que esté completando no los tengo todos obviamente es una locura todavía en la campaña de underdar tengo aquí que me aumenta 400 el power aquí 400 el life steal y aquí el combat advantage damage me lo incrementa un 10% tengo también de aquí que me da 250 de critical strike el movimiento olvidado es lo de menos y 400 más de life steal y en sarandar 400 más de power y 400 más de critical strike vale esto en power sin fit los powers vale de aquí os voy a enseñar directamente las pasivas que tengo activas Porque los poderes que utilizo los vais a ver ahora en la barra de uso Como pasivas tengo puesto Storm Spell ¿Por qué? Porque dice que cada vez que hagamos un crítico a un enemigo Tiene un 30% O sea, no, espera, voy a explicarlo bien Shock your target 30% of the time on critical attacks Vale Le metería un shock, vamos a decir, como una especie de stun A un objetivo el 30% de las veces que metemos un critical strike Creo que así es como funciona Es una locura, la tengo mejorada en 4 puntos Por tanto, este 30% se aumenta un 40, 50 y 60% Vale, en total Una locura Y luego, ojo de la tormenta, porque dice que Cuando estamos usando un poder Simplemente, mal que sea Garantizamos ojo de la tormenta Y ojo de la tormenta garantiza un 100% de probabilidad de critical strike Durante 4 segundos La parte negativa es que este efecto solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos Hacedme caso que ese tiempo es una mierda O sea, no lo vais a notar Vale, no vais a notar que no ocurra cada 20 segundos Porque los combates de vez en cuando se alargan mucho Sobre todo cuando estamos en una dungeon Y se va a pasar rápido Y a esto no le vais a echar cuenta Me parecen las más vastas que hay Vale Y las otras que os voy a enseñar Son las de daily Porque bueno, es más fácil explicarlo así Que viéndolo con la barra de uso Como ultimate Vale, el daily Es un ultimate Tengo puesto esta Para atacar en área Vale Ahora la vais a ver en uso No os preocupéis Y para ataque singular Tengo puesta esta Mirad el daño En general que hace Y os vais a hacer a la idea Ok ¿Cómo funciona? ¿Cómo sería la rotación Que hay que usar Para estas habilidades? Pues yo Yo os explico A ver En verdad sí que os voy a tener que enseñar todo La primera que vamos a tirar es esta Conduit of Ice Porque Pone que incrementa el 5% Del daño que metamos a un enemigo Por cada stack de chill Que tenga aplicado ese enemigo O sea Esta tiene que estar tirada siempre la primera Obligatoriamente Después de esa Pondremos esta Icey Terrain Porque lo que hace es congelar El suelo alrededor nuestra E inmoviliza a los enemigos Además Añade chill A los enemigos Que están Pisando el hielo Y cuando alcanza 6 stacks De chill Automáticamente Se congelan Como veis Todo está basado En el poder del chill Y el del congelar Tengo Sudden Storm ¿Vale? Esta es una habilidad Que habéis leído antes En los feeds Que lo que hace es invocar Una serie de rayos Que van cayendo En línea recta ¿Vale? Y como último poder Del todo Tiraríamos Desintegrar Desintegrar Es una burrada O sea Mira este daño Esto no hace falta Que lo explique O sea Esto es una burrada El propio nombre lo dice Desintegrar Ya está No hay más que hablar Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mirad Rotación ¿Cómo se explica? Primero círculo Triángulo R1 Cuadrado Ahora le meto Una carga completa de R2 Y otra cargada de L2 Círculo Y a repetir Mirad los críticos ¿Vale? Mirad como se van compartiendo A veces el daño entre ellos Bien Esto es lo que vamos a usar Ahora Como poderes de R2 Que se me ha pasado Completamente de explicarlo Tenemos Chilling Cloud Porque mirad lo que dice Atacar a un enemigo Con esto Con esta habilidad Va a estar Añadiendo Chill O sea ya Del tirón Esto añade chill Entonces ¿Qué pasa? Yo prefiero tirar primero Todos los encounters Luego Pego Una ronda completa De R2 Para añadir O refrescar el chill Y luego Tengo esta En el L2 De Storm Pillar Que esto Si lo recargo Por completo Digamos que Le mete Como veis Un rayo Que lo tiene ahí encima Y está compartiendo El daño Entre los que tiene alrededor Y además Le hace vulnerable Etcétera Que es lo que habéis visto Antes Vosotros En el feed Obviamente Si dejamos pulsado R2 El daño Crítico En naranja Como veis Cada vez aumenta Obviamente A veces Pues caen O sea Es una mezcla Entre decremento E incremento Según Como se vayan Añadiendo los chill Pues cada vez Veis Van subiendo ahí Los El crítico Hasta 25.000 Como hemos podido O 2.500 Ya no sé Ni lo que he leído Da igual Entonces ¿Cómo es la función Que os estoy explicando? Pues Meto esto Para aumentar El daño Que recibe Congelo el suelo Para que se congela Veis que ya se ha congelado La tormenta El desintegrar 3 de R2 Y un Un completo De L2 De esta manera Pues Tenemos hecho La rotación Por completo Pues ahora Imaginaos ¿Vale? Todo esto Aquí obviamente Con los muñequitos Estos Pues no se nota mucho Pero ahora quiero que os imaginéis Esto ¿Vale? Esto de congelar Los críticos Entre una mansalva De enemigos Quiero que os lo imaginéis Todos los enemigos Congelados Recibiendo críticos Esto es una burrada Ahora Los poderes Que os he explicado antes Esto es muy curioso ¿Vale? Porque por ejemplo El del ataque singular Bueno Tanto el singular Como el de área Normalmente Mete más daño crítico Después de haber lanzado Todo el repertorio De habilidades Que si lo tiramos Sin haber usado nada Así al menos Es lo que yo he podido comprobar Ahora Que simplemente sea casualidad No lo sé Porque es verdad Que hay veces Que tiro toda la rotación entera Luego meto el ultimate Y es verdad Que no se nota Una mierda No sé En qué función Se basará Pero yo por si acaso Prefiero tirarla entera Entonces ¿Qué hace el singular? Esto Mete una daga Y se ha comido 27.000 y pico de crítico ¿Vale? Ahora tendré que atacar Al enemigo Para recargarme Mirad lo rápido Que me sube ¿Vale? La barra amarilla Gracias a los skills A los talentos Todas las cositas Que me he puesto Pues obviamente Y además Por atacar Simplemente Cada impacto Aumenta La recarga Del Action No me sale el nombre Pues Vale Vamos a esperar Que se pase el efecto De toda la que he liado ahí Y ahora vais a ver El área Que es lo que hace Mirad No estoy haciendo nada Pero simplemente Como se van Acumulando los chill Se acaba congelando El solo El área Es pequeñita ¿Verdad? Bueno Pues que pasa Si nosotros Tenemos tirado Por ejemplo Un L2 completo O toda una rotación Entre ellos Se están compartiendo El daño Por tanto Cuando se usa esto Aunque El muñequito De la izquierda Y el de la derecha Del que estoy enfocando Yo en el medio No estén dentro Del área También van a recibir daño ¿Vale? ¿Esto qué es lo que hace? Pues Castea Y cae un rayo En este caso Ha golpeado Solo a este enemigo ¿Verdad? Pues bueno Ahora vais a ver Cuando lo tenga Subido entero Que después de una rotación Normalmente Golpea todo Bien es cierto Que cuanto mejor Golpea Es cuando hay una Montaña de enemigos Juntos No distanciados Como estos maniquíes Porque así Obviamente Todos reciben Más cantidad de daño Etcétera ¿Qué pasa? Que yo esto se lo tiro A un objetivo principal Como habéis visto vosotros Pero los que están alrededor Automáticamente salen volando Con una especie de efecto chupón Y se vendrían Hacia el objetivo principal Al que yo le he metido El daño Bien Esto básicamente Es la rotación Que vamos a estar usando Todos los boom Todas las habilidades Que os he explicado Los fits Etcétera Y el porqué Ahora lo que voy a hacer Es hacer una dungeon Para que podáis comprobar Vosotros mismos El daño Y que tal quedo yo De daño En esa dungeon Aviso Si alguien Me puede ganar Por ejemplo Entre otro mago O entre un brujo Un warlock ¿Vale? Si alguien me gana en DPS Normalmente Es porque Me saca más Item level Que yo Nunca Alguien Con mi mismo Item level O un poquito menos Me ha superado En daño En una dungeon Nunca Jamás La única posibilidad De que me superen Es teniendo más Item level Que yo E incluso En caso de que Otro mago Por ejemplo También con el Paragon de Espelthor Y etc Entrar en una dungeon Conmigo Y tuviese más Item level Que yo Y yo le ganara En daño Si eso ocurre Es porque Simplemente No tiene bien Colocados los feeds O porque no tiene Ni puñetera idea De tirar una buena Una buena Rotación de habilidades ¿Vale? Esto también puede pasar Obviamente He superado en daño A gente Con más item level Que yo Pero Solo Solo A la gente Que no tiene ni idea De cómo Aprovechar su personaje La gente Que sí sabe Aprovechar su personaje Y me saca item level Como es normal Va a meter más daño Que yo ¿De acuerdo? Así que nada Ahora os veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!